Amigos de otra fiesta antiguo, nos conectamos de manera virtual con la reina de los talkshows, Laura Bozzo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Un placer, mi amor adorado. Te quiero mucho y un beso para todo tu público. Yo también te quiero. Te mando un besote. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde te encuentras? En Ciudad de México. Estoy grabando. Buenísimo. Estoy grabando en imagen para el talkshow y estoy grabando para Telemundo las galas de los domingos. Estoy súper contento de poder compartir con todo el mundo esta noticia de que tienes tu podcast, Que Pase el Desgraciado. Que Pase el Desgraciado. Ahí van a haber muchos desgraciados. Vamos a contar las historias, aconsejar a la gente, vamos a tener gente joven que participe, pero yo más que famosos quiero gente de la vida real, o sea, gente como empezó Laura en América, ¿no? O sea, gente común y corriente que no tiene acceso muchas veces a darle solución a sus problemas y ahí vamos a ayudarnos. Buenísimo. Estaba escuchando el primer episodio, estás acompañada de Papi Kuno y Nashla. ¡Lo amo! Lo máximo, él es un duro, lo queremos mucho acá también. Y está pues obviamente el concepto del show, pues recibes tú los casos que son de la vida real, te cuentan más o menos la situación. Cualquiera nos puede escribir en redes sociales cuál es su problema, qué quiere, cómo quiere solucionarlo, mejor dicho, qué consejo pide para solucionarlo. Entonces ahí nosotros hacemos la dinámica de contar la historia y aconsejar, de ver soluciones, de ver qué se puede hacer frente a un desgraciado, cómo cortar una relación tóxica. Y también van a escuchar muchas de mis experiencias personales. Yo me imagino que en todo este tiempo has escuchado tantas historias que yo no sé si todavía te sigas sorprendiendo de lo que un desgraciado puede hacer en una relación. O una desgraciada. O una desgraciada. Desgraciadas. Ya, mira, hasta ahora me sigo sorprendiendo. ¿En serio? Hasta ahora. Y las técnicas para ser un desgraciado, me imagino que con el tiempo y con la tecnología también van evolucionando. Sí, van evolucionando, pero un desgraciado es un hombre machista que no respeta a la mujer, que es violento, que cree que ser hombre es tener 20 mujeres. Esos conceptos de la sociedad que tenemos que destruir por completo. ¿Qué opinas tú de las relaciones abiertas? Yo me imagino que tú has escuchado esto. Esta gente que supuestamente está en una relación, pero tiene como el pase libre, pues que en este caso, pues si tienes el pase, no estás engañando o no estás... Álvaro, ¿qué opinas tú de eso? Yo, Laura Bozzo, creo que cada quien con su sexualidad puede hacer lo que quiera. Yo no creo en... Bueno, mi opción sexual es... No. Mientras no engañes a nadie, mientras todos estén de acuerdo, cada quien hace de su vida lo que quiere. O sea, yo no podría estar en una relación abierta porque soy una persona enferma de celos y soy totalmente absorbente. Soy una loca de atar. Entonces, pero si hay gente que le gusta, yo respeto cada quien con su vida y con su cuerpo que haga lo que quiera. Yo soy signo cáncer, soy Julio. Entonces, soy demasiado posesivo, celoso. Vamos a ver que pasa la mosca. ¿Por qué está mirando la mosca? Si me entiendes, no podría. A mí es complicado, es complicado lo de las relaciones abiertas. Pero hay gente que le funciona, hay gente que le funciona. Hay gente que le funciona, pero siempre terminan en problemas, ¿sabes? O sea, al final es complicado porque llega un momento en que te aferras o te enamoras o te embarazas, que me ha pasado a mí con gente que he escuchado historias. Y es bastante duro porque cómo formas una familia así. Entonces, sí, yo lo respeto cada quien, pero que sepa que eso también tiene riesgos. ¿Te acuerdas la primera vez que dijiste que pasa el desgraciado? ¿Cómo se origina esto? Es tan icónico esto de que pasa el desgraciado. Eran tres jóvenes embarazadas del mismo chico, que era un joven de 18 años. Y cuando lo hago pasar al foro, porque yo nunca he tenido chícharos, a mí nadie me ha dirigido en televisión. Yo suelto lo que digo. Y entonces yo digo, ¿qué pasa el desgraciado que embarazó a estas chicas? Y se quedó la frase. Se quedó para todo. Para siempre, para todo, mira, hasta para alguien. Así se llama tu podcast. Sí, así se llama, exactamente. Me imagino que tú dejes de ser esa amiga a la cual todo el mundo pide el consejo de amor. A veces no tanto. Yo a veces pido consejos también, porque yo soy muy buena, pero ahora he cometido graves errores en mi vida. No creas que soy una santa, ni mucho menos. Soy una bestia total. Pero sí, hay gente que me pregunta. Ahora, de ser una persona muy de círculo de amistad grande, no soy. Soy más bien huraña. Me gusta estar conmigo misma, rezar. Soy muy, muy, muy religiosa. Sin necesidad de estar cantándolo a los cuatro vientos. Esas, ay no. Esa Liliana, por ejemplo, en la Casa de los Famosos. Ay, qué Dios, qué Dios, qué Dios, qué Dios, qué Dios, qué Dios. No, a ver, déjalo a Dios tranquilo, por favor, déjalo a Dios tranquilo. Ya que mencionas tú también la de la Casa de los Famosos. ¿Mantienes contacto con tus compañeros? ¿Has vuelto a ver al potro? ¿Se han dado otro beso que quizás no lo hayan grabado? Me he vuelto a ver al potro. Le he dado otro beso, como si fuera mi nieto, mi hijo. Con la que más hablo es con Daniela Navarro, que es como mi hija. Con Brenda, Rafa y Julia, el cuarto Lila, Team Lila, por siempre. Somos familia, por siempre el Team Lila. Ah, no se pueden perder, mis amigos de Ultra Fiesta. ¡Qué pasa el desgraciado! Mi nuevo podcast, donde van a escuchar de Toto. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!